hey qué onda qué onda qué onda qué pasó cómo estás muñeco cómo te va espero que muy bien bienvenido seas nuevamente a este canal el día de ahora te venía a hablar algo en específico de este ford focus st mk3 unos días atrás estaba hablando en un vídeo acerca del sistema de control de tracción y sistema de control de estabilidad puse de ejemplo obviamente este vehículo pero el día de hoy te venía a hablar en específico de lo que trae o de las opciones que trae este carro por ejemplo una de las cosas que tal vez algunos desconocen o tal vez no o tal vez hoy la van a saber este vehículo posee supuestamente un modo sport verdad un modo sport y qué es esto de qué se trata cómo está la cosa bueno hoy te lo explicamos aquí por si tienes un carro de estos ojos están interesados donde chingadas está el modo sport de este carro por si no sabías o como lo activo o qué es esto mira acá en un vídeo anterior hable de este botoncito acá dice es ese ya hablamos ahí que es el sistema de control de estabilidad de tracción ahí se apaga y se apaga en este vehículo se llama advanced track quiere decir que con un botón ahí está todo incluido ahí puede cambiar modos de manejo pero más que nada son modos de restricciones que apagas hable de que ese botón te restringe verdad de gran manera la atracción y la estabilidad del vehículo pero te restringe también potencia en el motor te restringe muchas cositas entonces como eso el modo sport el modo sport se activa aquí mira en este botón lo presionas una vez voy a presionar aquí mira mi dedo va presionado mira modo deportivo encendido mira qué pasó aquí abajo ahí dice off y sale el carrito de rapa que quiere decir este modo que estás así sí estás en modo deportivo verdad modo sport digamos qué quiere decir será que la potencia me aumenta será que ahora vamos a dar el motor se va a desempeñar mejor como en otros vehículos que te venden esa idea en parte cuando estás en modo sport no es la ventaja y bien la ventaja de la vistas ahí que se apagó es quiere decir de que el sistema con su computadora y todo me está apagando ciertas restricciones del modo de manejo mejor dicho me estaba pagando restricciones que me hace el sistema de control de tracción y estabilidad quiere decir que el modo sport me da más libertad pero no total libertad de poder hacer ciertas maniobras donde el carro me permita o la computadora me permita derrapar llantas quemar llantas deslizarme un poquito y sin que la potencia del vehículo se vea afectada a eso se refiere el modo deportivo del carro no quiere decir de que vas a aumentar potencia no quiere decir de que te vas a hacer más rápido no simplemente el vehículo el motor no te va a limitar no te va a quitar potencia porque cuando está activo el modo normal verdad o sea sistema de tracción y estabilidad encendido te restringe quieres andar de loco abusivo te restringe ese modo porque no te deja no te deja en el modo deportivo te da más libertad eso nada más ese sería el segundo modo porque el primer modo es el normal todos los sistemas activos ya apoyamos una vez y se activó el modo deportivo hoy no vamos a apoyar otra vez porque si apoyamos otra vez mira otra vez se apaga se apagó o sea quiere decir que se volvió a activar el sistema normal del vehículo así que estamos normal acá lo que se hace en el tercer modo es mantener presionado este botón por unos tres o cinco segundos mira vamos a contar 1 2 3 4 5 control de estabilidad electrónico apagado aquí apagado va a decir esto de que el control de tracción y estabilidad está apagado algunos dicen que no te lo deja apagar completamente porque te vas a matar algo otros dicen que sí puede que sea cierto puede que sea no pero creo que quiere decir que uno está apagado es que los controles están desactivados supuestamente completamente y poder derrapar poder hacer que tú don a que tu trompo que tu vuelta en jota que para atrás con todo que la quemazón de llantas hacia no te va a restringir para nada además de eso si andas con esto apagado y no sabes manejar te puedes hacer puedes chocar si andas en una carretera llevar rápido y con esto apagado te puedes descontrolar si no sabes manejar si andas en pista y sabes manejar es útil porque divertido si no pues no lo hagas mejor ni lo intentes menos hay en la ciudad en la calle porque te puedes descontrolar si andar rápido con esto apagado esos son los tres modos modo todo activo todos los sistemas activos modo sport es como un modo que te restringe poquito pero te da mucha libertad y esto el tercer modo es el completamente aparte apaga este modo en este for focus pues simplemente o le puchan una vez y ya otra vez está encendido los controles de seguridad o simplemente se te olvidó de le pula este y lo apagas que el carro no creas que lo vas a encender y va a seguir apagado media vez apague el vehículo y lo encendamos otra vez ya está todo activo de nuevo bueno vamos a dar una vueltecilla para que el vídeo no sea así solo estático verdad ay aguantame vamos a poner acá el modo sport encendido modo deportivo encendido ahí está encendido en el tablero vamos a ver qué pasa o sea diferencias así te lo digo no hay para nada en cuanto a desempeño de motor de potencia que el turbo entra mejor que el turbo sopla más fuerte más presión de turbo no en eso sí no en lo que va a cambiar es que si andas el modo de sport encendido y nunca lo habías probado y vas algo rápido agarras una vueltecita rápido y toda la cosa si vas a sentir que se te va a colgar el carrito porque vas a derrapar alguna llanta y puede que te fijas cabrón la otra pues que también es divertida para así como en este carrito cuando pones el modo sport es que puedes andar ahí de vez en cuando quemando tu llantía verdad en una salida ahí o porque sigamos con este pues ya pasó el entierro bueno no es entierro oigan ya ven ya ven lo que les digo cuando andas los sistemas activos de control de tracción y estabilidad el vehículo te restringe bastante si no te voy a negar que chilla las llantas o quema las llantas cuando hacemos una salida algo brusca pero el sistema rapidito ay cerrote qué pasa qué pasa qué pasa aquí y te detiene esa potencia te lo reduce y evita que el carro siga derrapando las llantas en cambio ahorita como anda en el modo deportivo te va a dar más libertad de poder hacer esas locuras va amigo 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 aquí tenemos un alto tenemos otra salida la calle está algo lisita porque está algo nueva vamos a intentar hacer otra salida así de chilladera de llantas para que veas y pues logras percibir ya ves ya ves que te digo hay una gran diferencia bastante diferencia encargar este modo deportivo encendido bueno amigo me quedo hasta aquí porque no voy a hacer el vídeo tampoco de media hora ya más o menos te expliqué te mostré que hace este botón que es el modo deportivo en este vehículo que hacer y que no hacer que te permite que no te permite hacer estos modos que trae este for focus la verdad está bonito está muy bonito pero hacerlo responsablemente yo no es algo que lo haga todos los días ahorita es explicativo verdad hay que ejemplificar también pero pues hasta aquí nos quedamos espero te haya gustado el vídeo te ha servido si tienes un for focus sabes que es divertido si no sabías a qué se refería eso hoy lo sabes y pues nada más por aquí me quedo dale like si te gustó suscribirte si no lo has hecho cabrón por favor apoyarme pues apoyarme y así vamos a seguir hablando de esto pues vamos a hacer más videíto vamos a quemar más llantas y toda la cosa pero en otro ambiente porque a veces que la gente se asusta y se enoja así que por aquí me quedo pues adiós adiós suscribirte nos vemos comentarme y qué las bye 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 bye